El 4 al 9 de diciembre en Gochabamba se desarrollarán los Juegos Sudamericanos Escolares 2017 en su versión 23ª Actividad Deportiva, que se desarrollará en 9 disciplinas, donde además se calcula que alrededor de 1.807 personas, entre deportistas y entrenadores, participarán. Pero además diferentes escenarios serán utilizados para las actividades deportivas. Estos Juegos con la inauguración, esto empieza con la inauguración, que se realizaría el lunes 4 de diciembre a las 10 de la mañana en el Polideportivo Olímpico de Quillacoyo, donde van a estar presentes las 12 delegaciones. Tenemos un show artístico, cultural, mosaicos, tal como una inauguración debe ser. Bueno, también comentarles que ya desde este viernes, 1 de diciembre, estarían llegando las delegaciones. Tenemos entendido que ya tres países han confirmado que van a llegar el viernes, el sábado llegan algunos y el domingo 3 ya estaríamos cerrando con lo que es la llegada de las delegaciones. Además, se realizó una visita a los escenarios por la delegación de los países visitantes, que participarán en los Juegos donde se realizaron las pruebas de los nueve deportes aprobados en el calendario de los Juegos Escolares Sudamericanos. Bueno, el proyecto de los Juegos Sudamericanos Escolares, en cuanto a la organización, tiene un proyecto final que suma 16 millones de bolivianos, esto contemplando lo que es la inversión o los gastos en hospedaje, alimentación, transporte interno, lo que es la compra de insumos y diferentes servicios que estamos acá invirtiendo o gastando en todo lo que es la organización. Hasta el momento, obviamente que no tenemos ejecutado los 16 millones, pero es nuestro tope máximo al que nosotros podemos llegar y hasta el momento estamos bien, no creemos que vamos a recudir más presupuestos. Pero además, se dispuso que en Quillacoyo, el polideportivo, albergará la disciplina de fútbol de salón encercado, el club olímpic será escenario del voleibol. La inauguración y clausura se va a realizar en el polideportivo olímpico de Quillacoyo. Estamos hablando del futsal, también va a ser en el polideportivo de Quillacoyo. El fútbol, el fútbol femenino va a ser en el estadio de Sacaba. La natación en la piscina semiolímpica de Sacaba. Por ejemplo, el estadio de Sacaba acogerá el fútbol femenino y también natación, con la piscina semiolímpica de ese municipio. Otros campos deportivos también fueron dispuestos, como el Coliseo de la Universidad Univalle de Tiquipaya, el Coliseo de la Unidad Educativa, que está en Colcapiúa. Serán espacios para el baloncesto. En la Casa Campestre se llevará a cabo la participación de las partidas de ajedrez. El tenis de mesa en el Coliseo de Vinto, el ajedrez en la Sala Quehüiña de la Casa Campestre, el voleibol en el Club Olímpic, baloncesto en el Coliseo de la Universidad Univalle, y también tenemos el balomano, que va a ser en el Coliseo de Curubamba. Por último, el atletismo en la pista atlética del estadio de Quillacoyo. Además, se calcula que alrededor de 204 personas, entre deportistas y entrenadores, conforme la delegación nacional, que ya se encuentra practicando en diferentes escenarios. Comentarles acerca de lo que es la delegación boliviana, comprende con una totalidad de 204, entre deportistas, entrenadores, y con un equipo de apoyo de ocho personas, es decir, entre médicos, fisioterapeutas, personal encargado del Ministerio de Deportes, para dar la seguridad, para dar la confianza, y para hacer un buen trabajo dentro de lo que es la concentración sanada del equipo boliviano. Según datos oficiales, además, se manifestó que las perspectivas son óptimas, ya que se realizaron trabajos de observación y seguimiento a los campos deportivos. Al igual que los Juegos Plurinacionales, muchos de los deportistas que conforman las selecciones nacionales, se ven o se muestran en estos Juegos. Por lo tanto, invitar también a todas las instituciones deportivas, federaciones, para que puedan ser partícipes, y observar todo el desarrollo de los partidos, las pruebas de este mes.